El personaje de Sonic Taze está ganando mucha popularidad en este último tiempo y en redes sociales están circulando algunos videos donde confirmarían su supuesta existencia. Hoy veremos Sonic Taze captado en cámara parte 3. Número 1. Un sujeto había salido a hacer una pequeña exploración por un bosque. Al llegar sacó su videocámara y comenzó a grabar todo el lugar, pasando un momento agradable. Al pasar un par de minutos algo muy extraño le sucede. Como vemos pudo registrar en video a un extraño monstruo de color azul el cual se encontraba por allí. Luego de que estas imágenes fueron subidas a internet, está causando mucha sensación por la posible existencia de este personaje en la vida real. ¡Suscríbete al canal! Número 2. Observa este video y luego comenta si crees en la existencia de este personaje. En las imágenes podemos ver como este personaje fue captado cerca de unos edificios por un sujeto el cual usaba su drone. El video ha sido subido hace poco y en la actualidad está causando mucha sensación por su posible existencia. Aunque otros creen que todo sería falso. Cierto o no, tú tienes la última palabra. Palabra Número 3. Observa este video y luego déjame en los comentarios que opinas. En las imágenes podemos apreciar la aparición del personaje Sonic Tapes en la vida real. Muchos cibernautas mencionaron que este video sería falso, aunque algunos creen que sería real. Actualmente las imágenes se están haciendo muy viral en las diferentes plataformas de internet. Cierto o no, tú tienes la última palabra. Actualmente los imágenes de internet. Número 1. Observa este video. Actualmente los creen que ¡P dogaos de internet! 6. Observa este video y le seguido de encontramos. Número 2. Afinal 2. Unión de Google Número 4 Un sujeto había salido a investigar la supuesta existencia de este personaje para sus redes sociales Al llegar a un pequeño bosque sacó su cámara y se puso a caminar por la zona Encontrando algo interesante De pronto logró ver un túnel y comenzó a grabar Pero no contaría con que este personaje aparece y logra crecer de repente Sin pensarlo dos veces huyó del lugar para no volver jamás ¡Gracias! Número 5 Un jovencito había salido a visitar a su abuelo a su casa de campo Al llegar sacó su dron para tomar algunas fotografías y grabar el lugar Mientras observaba algo extraño sucede Pues como vemos podemos notar la silueta de un extraño ser de color azul el cual aparece Luego de presenciar este hecho lo compartió con sus amigos quedándose muy impresionados Cuéntame en los comentarios que opinas Número 6 Presta mucha atención a las siguientes imágenes y saca tus propias conclusiones Acerca de la existencia de este personaje Como vemos el personaje llamado Sonic Taze logra aparecer por allí en medio de la ciudad Algunos fans se quedaron maravillados de la posible existencia de este personaje Aunque otros creen que todo sería falso Cierto o no Tú tienes la última palabra Música 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 Luego de ver todos estos videos ¿Crees que este personaje existe? No olvides comentar Nos vemos en el siguiente video Música Música Música